Es señor, señor Jesús, ¿por qué está desnudo? Quiero que veas lo que puedes saber desde un principio ¿Pero qué es esto? Dos hermanos decidieron pelear por el amor de una ordinaria sirvienta Mariano, me estoy volviendo loco por ti Me gustas mucho, en serio ¿Qué? Por favor, cúbrete Los dos sabemos que hace mucho que Mariano me gusta Mariano, por favor ¿Quieres salir conmigo? Hace mucho que yo te lo quiero pedir Ya deja de interferir nuestra relación ¿Cuál relación? Tú solamente quieres meter a la cama a Mariano como todas tus conquistas Pero ya no es una de tus niñetas ¡Ya basta! Por favor, déjenme seguir trabajando Señorita Perdón, perdón por lo que hizo mi hermano Les digo a ambos Váyanse y déjenme trabajar ¡Auch! Bueno Buenos días hermosa Buenos días ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ah, dígame Mi corazón duele tanto de solo pensar que pues no quiere salir conmigo No, es que yo no Yo no entiendo Yo no sabía que le gustaba Aparte ¡Auch! Aparte Usted trae chicas todos los días de la casa Entonces pues O sea que si estoy buscando el amor de mi vida ahora Soy mala persona Ah, no, no señor Yo no quería decirle eso No Claro Soy malo para mi hermano Malo para mi familia Y ahora malo para ti también Para mí que no nací para ser amado Ni ser feliz No joven Yo no quise decirle eso Nunca no No, no, no Yo entiendo Ay, ay, ay ¿Te está gustando este video? No olvides dar like y suscribirte Mariana Con respecto a lo que pasó ayer ¿Qué te pasó? Ah, esto sí Lo que pasó es que he estado sacando los panecillos del horno Y me tomé una llamada Y los tuve que agarrar Era su hermano Jesús Y me dijo unas cosas de su familia Y no sé Está bien Está bien Está bien Ya ves Probablemente esto te va a ayudar A que Pues no te arda ni te duela tanto Gracias No, tómalo Sosténlo ahí Y eso te va a ayudar Gracias Sí De De nada Pero ya no voy a poder cocinar Yo Yo puedo Hacer todo Sí ¿Tú sabes cocinar? No Pero Pero podemos hacerle como en Ratatouille Yo Yo puedo hacer tus manos Yo me dices como hacer las cosas y Ok, va Ok Por primera vez Isaías no parecía frío o distante Él sonrió, bromeó y fue gentil conmigo Me encantaría salir con él a una cita Pero creo que ofendería a su hermano menor Bueno Nunca había trabajado tanto Ya cociné Ya arreglé los cuartos La casa, la ropa, todo Y todo quedó muy bien ¿Sí? De verdad Debería decirle a tu papá que me ayudes más seguido ¿De verdad? ¿Tú crees que quedó todo bien? ¿Qué te parece? Sí Eres muy buen ayudante Quedó perfecto Bueno Pero no tan perfecto como tú Así que esas son las cosas, eh Lárgate de aquí El negocio será tuyo La fortuna será tuya Y la casa también Tal vez Tal vez es porque yo no arruino las cosas como tú Yo lo único que quería era amar a Marían Pero tú te metiste en medio ¿Cómo te atreves? Estás imbécil ¿Y salías de tente? Tú no conoces a mi hermano A ti tampoco te conoce O ya le contaste que todo esto era una apuesta ¿Sabes qué? Ya me aburrieron Me largo O sea que eso fue simplemente una apuesta para dos hermanos ricos Hiciste todo este esfuerzo para enamorarme nada más por eso y salías Díganos para que renuncie No, 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 María, por favor Créeme, para nada fue así Isaias Isaias, por favor, ya perdiste Acéptalo Qué desastre Marían Lo único que mi hermano siempre ha querido es el dinero de nuestro padre Él ha visto toda la vida todo como si fuera una competencia donde siempre tiene que ganar, tiene que ser el mejor y donde tiene que humillarme siempre Somos personas muy contrarias Por eso chocamos tanto Yo nunca me atrevería a jugar así contigo Soy todo lo contrario a él Si te estoy diciendo que siento algo por ti Es porque es verdad A mí me cuesta mucho trabajo abrirme así con las personas y lo estoy haciendo de corazón ¿Y por qué decidiste entrar en su juego? Yo no entré a su juego Para mí nunca fue un juego Él supo que yo estaba decidido a hacerte saber lo que siento por ti Y empezó con este sabotaje ¿Lo dices en serio? Sí Nunca había dicho nada tan en serio Me gustas mucho Y siento muchas cosas por ti ¿Me vas a dar una oportunidad? Hola, soy Mariano Hola, soy Isaías Esperamos que les haya gustado mucho este video No olviden compartirlo en todos sus grupos de WhatsApp y en sus redes sociales Si les gustó, no olviden dejar su comentario y darle like al video Y no olviden suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones para todo el nuevo contenido Adiós